Las expresiones son para todos, tanto para la economía formal como para la informal, porque en la informal tenemos también micros y pequeñas empresas, y en la informal pues en su mayoría son micros y pequeñas. En los dos casos se van a ver sumamente afectadas. Pongamos el ejemplo de un restaurante, un restaurante que podría tener, digamos, ¿qué le parece?, unas diez mesitas, ¿no?, para ponder a sus comensales, y para ello contrata cuatro meseros. Si con esto de la suspensión de labores o el bajo ritmo de actividad solamente logran utilizar una mesa, pues tendrá que haber ahí un despido o una suspensión por lo menos de dos o tres personas que estaban trabajando como meseros y no se pide a lo mejor al cocinero. Vea ahí el efecto que puede tener siendo informal o sin informal. En el caso de la informalidad el problema aún es mayor. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no cuenta con prestaciones, y no cuenta con un ingreso regular. Quizá si hay solidaridad como se está pidiendo, como lo está solicitando la mayor parte de la sociedad, de que las empresas traten de aguantar, traten de mantener la plantilla de empleo, traten de seguir pagando a sus trabajadores aún en suspensión de labores, quizá ahí la economía formal pueda salir un poquito mejor librada, pero todo va a depender de la duración, de la contingencia, porque tampoco pueden aguantar por mucho tiempo. En el caso de la informalidad es mucho más complicado, porque ahí no existe este tipo de arreglos ni de convencionalidades. Son personas que viven al día y muy probablemente tienen que salir a trabajar a pesar de las suspensiones, a pesar de las prohibiciones, que no lo deberían de hacer, pero por sobrevivir van a tener que hacerlo con todos los riesgos que implica eso, por el contagio. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer desde la sociedad para tratar de minimizar los, digamos, los estragos de esta crisis sanitaria que va a derivar también en un problema económico bastante severo? Pues mire, digamos, en lo general, primero, tratar de consumir lo necesario. ¿Qué significa eso? Comprar lo que se va a consumir quizá en una semana, pero no más allá, para no desabastecer las tiendas. Segundo, tratar de planear la compra en una sola exhibición, es decir, en una sola vez, para no estar saliendo, y de preferencia hacerlo en los negocios más cercanos, que por un lado representan la economía del barrio, o la economía local, pero también, por otro lado, son los que menos aglomeraciones tienen. Por lo tanto, el riesgo de contagio es menor. Y en el caso de aquellos que se encuentran en la lejanía, bueno, pues a lo mejor utilizar los servicios de entregas a domicilio, ¿verdad? Y que, bueno, también darían cierto empleo a estas nuevas personas que se están dedicando a las entregas a domicilio. Pero sí lo importante es destacar, uno, consumir lo necesario, cuidar los recursos al máximo, no comprar de más para no, ni acaparar, ni tampoco desperdiciar, pero sobre todo comprar lo nuestro, comprar cerca de donde estamos nosotros para poder mantener los negocios que están a nuestro alrededor, y también comprar lo que lo he hecho en México, porque eso es lo que representa el mantener nuestros empleos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!